Ahora volvamos otra vez a nuestro pasaje de estudio nuevamente vamos al capítulo 1 y el versículo 22 Dice el apóstol San Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en fruto de la obra Es decir, el apóstol Pablo vivir en la carne, vivir en su existencia presente en un cuerpo corruptible y mortal Iba a producir un beneficio o un fruto para la obra Nos preguntamos que fruto iba a producir la existencia del apóstol San Pablo en un cuerpo corruptible y mortal La respuesta está en Colosenses el capítulo 1 y los versículos 5 y 6 Colosenses 1 y el versículo 5 y el versículo 6 Aquí nos habla del fruto que el apóstol Pablo esperaba ver como resultado de vivir en la carne Dice así el apóstol Pablo A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio Es decir, yo he predicado el evangelio y ustedes han oído en cuanto a esta esperanza que nos está esperando en el cielo Versículo 6 El apóstol Pablo está diciendo que la predicación de la palabra del Señor lleva fruto Y que los Colosenses son evidencia de ese fruto Porque dice lleva fruto, crece en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad Hay un texto semejante a este donde nuestro Señor Jesucristo mencionó cómo es que el evangelio produce fruto Noten San Juan el capítulo 12 y el versículo 24 San Juan el capítulo 12 y el versículo 24 Aquí Jesús está por morir Estas palabras las está hablando un par de días antes de que él vaya a la cruz Y dice lo siguiente De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Se está hablando de sí mismo de que si él no cae en la tierra y muere Queda solo Pero si muere lleva mucho fruto Es decir, si Jesús no llegase a ir al sepulcro Si Jesús no hubiese muerto en la cruz Él hubiera quedado solo No hubiera producido fruto Pero como resultado de su muerte nos dice que fue como un grano de trigo que fue depositado en la tierra Y como resultado de esa muerte de Jesús vino mucho fruto En otras palabras muchas personas salvas Ahora hasta este momento el apóstol Pablo ha presentado solamente dos opciones El apóstol Pablo ha dicho para mí vivir es Cristo Vivir en la carne produce fruto Para mí también el morir sería ganancia Porque puedo descansar de todos los trajines y todos los trabajos Y si muero en Cristo no tengo por qué preocuparme Porque cuando el Señor Jesucristo venga Él me va a llevar al cielo Pero ahora quiero que noten que el apóstol San Pablo Presenta una tercera opción Y vamos a anotarlo En Filipenses el capítulo 1 Nuevamente Filipenses el capítulo 1 Y la última parte del versículo 22 Y entonces vamos a leer también el versículo 23 Dice ahí el apóstol Pablo Entonces no sé qué escoger Según el contexto Él no sabe si escoger entre vivir en la carne O morir para descansar de sus trajines Pero ahora vamos a notar que presenta una tercera opción Que es mejor que esas dos Dice en el versículo 23 Porque de ambas cosas Es decir de vivir o morir Estoy puesto en estrecho Es decir no sé qué escoger Vivir o morir Pero ahora presenta una tercera opción Dice porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir Y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Ahora Él tenía el deseo de partir para estar con Cristo Y eso sería muchísimo mejor que qué Muchísimo mejor que vivir en la carne O que morir Es decir el apóstol San Pablo está diciendo Mejor que vivir en la carne Mejor que morir en Cristo Y esperar que Jesús venga A llevarme al cielo cuando Él regrese Sería mucho mejor para mí Partir para estar con Cristo Es decir sería mejor que Jesús viniera Ahora en poder y gloria Y que yo pudiera partir De entre los vivos Para llegar al cielo Y estar allí con el Señor Jesús Quiero que noten que el apóstol Pablo No dice Yo quisiera morir para que mi alma salga del cuerpo Y así pueda estar inmediatamente con el Señor Eso es algo que la gente interpreta Interpreta pero que no se encuentra en el texto El apóstol Pablo sencillamente dice Yo quisiera partir para estar con Cristo Que es mejor que vivir en la carne Y es mejor que morir Ahora la pregunta surge ¿Cuándo esperaba el apóstol San Pablo Partir para estar con Jesús? ¿Será que el apóstol San Pablo Esperaba partir para estar con Jesús El momento que muriera? No puede ser Porque el apóstol Pablo acaba de decir Que hay una opción mejor que vivir o morir Si él fuera a partir para estar con Cristo En el momento de la muerte Él diría La mejor opción sería morir Pero él acaba de decir Vivir o morir No son las mejores opciones La mejor sería partir para estar con Jesús Ahora surge la pregunta ¿Cuándo esperaba el apóstol San Pablo Partir para estar con Jesús? ¿Sería en el momento de la muerte? ¿O será en el momento cuando el Señor Jesucristo Venga en poder y gloria? Noten en el mismo libro Filipenses 3 Y el versículo 10 y 11 ¿Cuál era la esperanza del apóstol Pablo? En el mismo libro Su esperanza no era La inmortalidad del alma Es decir Que su alma saliera del cuerpo En el momento de la muerte La esperanza del apóstol San Pablo Se encontraba En la resurrección de los muertos Cuando Jesús venga en poder y gloria Dicen Filipenses 3 Y el versículo 10 A fin de conocerle Es decir Conocer a Jesús Y el poder de su resurrección Y la participación De sus padecimientos Llegando a ser Semejante a él En su muerte Ahora escuchen Llegar a ser semejante A Jesús en su muerte Es decir Ser fiel hasta la muerte Si en alguna manera Llegase a la resurrección De entre los muertos El apóstol Pablo Sabía en otras palabras Que si él participaba En la muerte de Jesús Él iba a resucitar Como resucitó El Señor Jesucristo Claramente en el mismo libro El apóstol San Pablo Demuestra que su esperanza Se encontraba En la resurrección De los muertos No se encontraba En un alma inmortal Ahora quiero que vayamos A un par de versículos Que han sido comprendidos mal Y quiero ofrecer Una explicación De estos versículos Primero de Tesalonicenses 4 13 Y 14 Primero de Tesalonicenses 4 Y el versículo 13 Y el versículo 14 Aquí dice el apóstol San Pablo Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca De los que duermen Para que no os entristezcáis Como los que no tienen esperanza Los otros que no tienen esperanza Y luego viene el versículo Que ha sido interpretado mal Dice Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Fíjense la comparación Si nosotros creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también De la misma manera Traerá Dios con Jesús A los que durmieron en él Ahora Yo creo que ustedes entienden Cuál es el problema Con este texto Da la impresión De que cuando Jesús venga Él va a traer con él A los que durmieron En Jesús Es decir Muchos cristianos dicen Que Jesús no puede traer con él A los que durmieron Al menos que ellos Se hayan ido al cielo Antes de que Jesús los traiga Ahora yo creo que ustedes Están entendiendo Cuál es el problema Que tenemos aquí Pero el problema Se resuelve fácilmente Cuando leemos con cuidado Este pasaje El Señor Jesucristo No está diciendo aquí Que cuando él regrese A esta tierra En poder y gloria Él va a traer las almas Que se fueron al cielo Cuando se murieron Y esas almas entonces Se van a incorporar En los cuerpos resucitados Así lo interpretan Muchos cristianos Lo que Jesús está diciendo Es que Él va a traer consigo mismo A la casa del Padre Los que murieron en Jesús Quiero que notemos El paralelo claro Que encontramos En este pasaje Vamos a San Juan El capítulo 8 Y el versículo 29 Vamos a hablar un momento De la primera venida de Jesús Lo que quiero que noten Es que la primera venida de Jesús El Padre no vino con Jesús El Padre quedó en el cielo Y envió a Jesús Dice allí En Juan 8, 29 Porque el que me envió Fíjense que el Padre lo envía Porque el que me envió Conmigo está No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre Lo que le agrada Fíjense que el Señor Jesucristo Fue enviado por el Padre El Padre quedó en el cielo Por eso Jesús oraba a su Padre Padre nuestro que estás en el cielo Noten también lo que dice Juan 16 y el versículo 28 Dice allí Jesús Salí del Padre Y he venido al mundo Fíjense nuevamente Que el vino al mundo solo El Padre no vino con el Salí del Padre Y he venido al mundo Y luego cuando terminó su obra Dice otra vez Dejo al mundo Y voy a mi Padre Ahora vamos a juntar Todo lo que hemos estudiado En cuanto a estos dos versículos Primero de Tesaronicenses 4 13 y 14 ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo A través del apóstol Pablo En estos textos lo siguiente Yo morí Yo resucité Y entonces fui a la casa de mi Padre Es decir fui arrebatado a Dios y a su trono Y luego dice Los que mueren en mí También mueren También resucitarán Y entonces irán conmigo A la casa de mi Padre Yo los llevaré en otras palabras A la casa de mi Padre Entonces el apóstol San Pablo Aquí no está diciendo Que Jesús traerá del cielo A los que durmieron en él Sino que está diciendo Que Jesús traerá con él Cuando venga a esta tierra En su segunda venida Traerá con él De regreso al cielo Los que murieron en él Para que pudieran estar En la casa del Padre Los cristianos sencillamente asumen Que Jesús está diciendo Que cuando él venga En poder y gloria Él va a traer Los que murieron en él En ese caso tendríamos que creer Que los muertos se fueron al cielo En el momento de su muerte Para Jesús poderse los traer En su segunda venida Pero cuando notamos este paralelo Entre lo que pasó con Jesús Y lo que pasa con su pueblo El paralelo es preciso Repito Jesús dice Yo morí Yo resucité Y luego mi Padre Que quedó en el cielo Me llevó allá A la casa del Padre Y luego El apóstol Pablo dice Lo mismo va a pasar Con el pueblo de Dios Ellos van a morir Van a resucitar Jesús habrá venido A buscarlos Y entonces Jesús Llevará consigo O traerá con él A sus hijos A la casa del Padre Ahora aquí Algunos dicen Pero acaso cuando Jesús Venga en su segunda venida No va a venir El Padre con él No señor La Biblia no enseña Que el Padre Va a venir en la segunda venida Nuevamente El Padre va a estar en el cielo Y va a enviar a Jesús Y luego entonces Jesús traerá con él A los que murieron en él A la casa del Padre Es decir Jesús no está trayendo A los muertos del cielo A la tierra Sino que está llevando Los que murieron en la tierra Y los está llevando A la casa del Padre Ahora alguno dice ¿Cómo sabe usted Pastor Bohr Que el Padre No viene en la segunda venida? Hechos 3 19 y 20 Lo dice claramente Hechos 3 19 y 20 Dice aquí Así que Está hablando Pedro Así que Arrepentíos Y convertíos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempos de refrigerio Y ahora escuchen Y él El Padre Y él Envíe A Jesucristo Que os fue Antes Anunciado Es decir El Padre En la segunda venida Va a enviar A Jesús Espero que estén Entendiendo El significado De este pasaje El apóstol San Pablo Repito nuevamente Y lo recalco Porque es supremamente Importante El apóstol San Pablo No está diciendo Que cuando la gente Se murió Fue al cielo Y cuando Jesús Regrese a esta tierra Va a traer con él Los que murieron En Jesús Sino que el apóstol Pablo Está diciendo Que cuando el Padre Del cielo Envía a Jesús Jesús viene aquí A recoger A los que murieron En él Los resucita Y entonces Traerá con él A la casa del Padre A los que resucitó Y alguno dirá Pastor Bohr ¿Será esa una Interpretación correcta? ¿O será eso Un invento suyo? Bueno Sigamos leyendo El pasaje Para que ustedes Vean que eso Es lo que el apóstol San Pablo Está enseñando Primera de Tesalonicenses 4 15 al 17 Es el pasaje Que es el pasaje Que viene Inmediatamente Después Dice el apóstol San Pablo Por lo cual Os decimos Esto en Palabra del Señor Que nosotros Que vivimos Que habremos Quedado Hasta la venida Del Señor No precederemos A los que durmieron Es decir Los vivos Cuando Cristo Venga No van A ir al cielo Antes que los Muertos Y luego sigue diciendo En el versículo 16 Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Noten que no dice aquí Que Jesús Con Dios el Padre Van a descender del cielo Dice que Jesús Vendrá con todos Sus santos ángeles Así que dice Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y ya vimos Que el Padre lo envía Y dice Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Fíjense que pasó Lo mismo con ellos Que con Jesús Murieron Y ahora Resucitan Y que va a hacer Jesús Con esos que resucitan Versículo 17 Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Escuchen bien Seremos arrebatados Juntamente con ellos Es decir Los vivos Serán arrebatados Juntamente Con los que murieron Y resucitaron Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Según dice esto Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Ahora yo pregunto ¿A dónde va a llevar Jesús a su pueblo Cuando resuciten O cuando sean Transformados Y trasladados De entre los vivos Acaso no creemos Que Jesús Los va a llevar Al cielo A la casa del Padre Claro que sí Noten San Juan 14 Y el versículo 1 al 3 Juan 14 Y el versículo 1 Hasta el versículo 3 Esta es una de las promesas Más lindas De la Sagrada Escritura Dice el apóstol San Pablo San Juan No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí Y claro Juan Aquí está citando Las palabras de Jesús En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y si me fuere Y os prepararé el lugar Escuchen bien Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Pregunto El Señor Jesucristo Prometió En las palabras Que registró San Juan el apóstol Que él iba a venir A este mundo A recoger a su pueblo Para entonces Llevarlos a la casa Del Padre Absolutamente Entonces En cortas cuentas El apóstol San Pablo Sencillamente Nos está diciendo Que cuando Jesús venga Los muertos Van a resucitar Y van a ser Llevados O traídos por Jesús A la casa del Padre No vienen con Jesús Sino que van A la casa del Padre Con el Señor Jesús Ahora quiero terminar Nuestro estudio Con la carta Que escribió El apóstol San Pablo En su segundo Aprisionamiento En Roma Ya para este tiempo El apóstol San Pablo Sabía Que iba a morir Él ya sabía Dios le había revelado Que él iba a sufrir La muerte De un mártir Y cuando estaba allí En la cárcel En Roma El apóstol Pablo Escribió La segunda epístola A Timoteo Y quiero leer Específicamente El capítulo 4 Y los versículos 6 al 8 Dice el apóstol San Pablo Allí Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Y ahora escuchen esto Por lo demás Me está guardada La corona De justicia El apóstol Pablo Dice Yo no me preocupo Porque yo he peleado La buena batalla Yo he acabado La carrera Y yo he guardado La fe Por eso no me preocupo Versículo 8 Por lo demás Me está guardada La corona de justicia ¿Cuándo es que el apóstol San Pablo Va a recibir la corona de justicia? ¿Será que él esperaba Recibir la corona de justicia Cuando muriera Y su alma inmortal Supuestamente fuera volando al cielo Y en el momento de la muerte Iba a recibir su corona? Claro que no El texto es claro Nuevamente versículo 8 Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida ¿Cuándo es que el apóstol Pablo Esperaba recibir La corona de justicia? ¿Esperaba recibirla En el momento de la muerte? No Claramente El apóstol San Pablo Esperaba recibir La corona de vida En aquel día Cuando Jesús Viniera Y también Todos aquellos Que juntamente Con el apóstol San Pablo Han amado La venida de Jesús Quiero terminar Leyendo De la primera epístola Del apóstol San Juan El capítulo 3 Y el versículo 2 Para que ustedes vean ¿Cuándo es que San Juan Esperaba que los hijos de Dios Fueran a vivir Con el Señor Jesucristo? Primero de San Juan El capítulo 3 Y el versículo 2 Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Eso significa Cuando Jesús Venga En su epifanía Dicho sea de paso Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos Semejantes A Él Porque le veremos Tal Como Él es Y luego El apóstol San Pablo Termina Este pasaje En Filipenses 1 Y el versículo 24 Diciendo Casi en un tono Triste Pero al mismo tiempo Un tono De preocupación Por la iglesia Y por alcanzar Las almas Dice el apóstol San Pablo Pero quedar En la carne Es más necesario Por causa De vosotros Es decir Para mí vivir En esta existencia Mortal Y corruptible Es mejor En este momento Para bien De ustedes Y para bien De la iglesia Entonces En este pasaje El apóstol San Pablo Sencillamente Está presentando Varias opciones Está diciendo Para mí El vivir es Cristo Y si yo permanezco vivo En la carne Es decir En mi cuerpo Corruptible y mortal Yo sé que puedo Predicar el evangelio Y va a haber fruto Dice Pero para mí Morir también Sería ganancia Porque puedo Descansar De mis trajines De mis labores De mis sufrimientos Y mis obras Estas me van a seguir Y yo sé Que cuando Cristo Venga Él me va a resucitar De los muertos Para habitar Eternamente con Él Pero luego dice Pero hay una tercera opción Que sería mejor que esas Y es que Jesús Descienda del cielo Con aclamación Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Y entonces Me traslade al cielo De entre los vivos Esa opción Es mucho mejor Dice Él Inclusive En 1 Tessalonicenses Él da la impresión De que pensaba Que iba a estar vivo Porque dice Nosotros los que vivimos Los que quedamos Pero luego El apóstol San Pablo Termina el pasaje Diciendo De todas las opciones Vivir O morir O ser trasladado Al cielo Cuando Jesús venga Yo sé Que la opción Más necesaria Para ustedes Es que yo me quede En la carne Es decir En mi existencia presente Para atender la iglesia Y para alcanzar almas Para nuestro Señor Jesucristo Que noble hombre Fue el apóstol San Pablo Fue el apóstol San Pablo Fue el apóstol San Pablo Fue el apóstol San Pablo